La lucha por el cambio social no es una tarea para ilusos o soñadores a concretarse en un futuro abstracto. La construcción de un mundo mejor no es una utopía pasada de moda, como pretenden neoliberales, conservadores y postmodernos. Tampoco es una tarea para políticos profesionales, para cuadros monolíticos o para sobre ideologizados activistas. La lucha por el cambio social es una tarea colectiva, es una tarea de todos y una meta no solo posible, sino que indispensable. En suma, esa es la invitación que te formulamos para esta segunda etapa de Red Digital que emprendemos a poco más de haber cumplido 5 años de existencia. Ven, construyamos juntos. Seguro que podemos.